El libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14 Dice así la palabra del Señor Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria Decretos que nos eran contrarios Quitándola del medio y clavándola en la cruz Está hablando del sacrificio de Jesús Lo que hizo Jesús Dice que anulado el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria y quitándola del medio clavándola en la cruz versículo número 15 por favor y despojando a los principados y a las postestades los exibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Había un acta en contra de nosotros Específicamente se está refiriendo a todas las cosas que están establecidas en la ley Esto es básicamente en la Torah que el Señor le dio al pueblo de Dios el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia Específicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 Habla de las consecuencias de la obediencia al Señor y la desobediencia Y cuando habla de la desobediencia las consecuencias que habla son muchas pero básicamente las podemos resumir en que la maldición no alcanzaría lo que haríamos en que cuando salíamos no seríamos ni bendecidos ni cuando volviéramos sino todo lo contrario la obra de nuestra mano no sería productiva tendríamos confusión tendríamos desorden y todas esas cosas y todas esas cosas Jesús la tomó cuando Él ocupó su lugar su rol el papel de Redentor que vino a la cruz a morir Él tomó esa acta es un acta ¿qué puede decir? como un pagaré que uno firmó un documento puede ser una herencia que habíamos una deuda que teníamos muy pesada el Señor tomó eso dice que la clavó en la cruz y la exhibió para que todo el mundo espiritual lo viera dice que qué raro versículo qué extraño potestades principados o sea es una cosa todo es espiritual decí conmigo todo es espiritual todo es espiritual todo tiene que ver con el mundo espiritual pero yo no me quiero recibir no me quiero referir solamente a esos decretos que había en general y te quiero hablar sobre decretos sobre cosas que acechan a los jóvenes en lo personal de errores que he cometido y de ver a gente en la iglesia a través de los años yo me crié en la iglesia eso no me garantiza absolutamente nada pero el hecho de estar muchos años en la iglesia me permite tener vivencia dentro de la iglesia y ver gente gente que le ha ido muy bien y gente que no le ha ido tan bien y quiero hablarte hoy acerca de eso de las cosas los decretos las deudas que muchas veces tenemos con nosotros mismos en el libro de San Marco perdón en el libro de Mateo capítulo número 27 versículo 51 dice que cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es o sea cuando Jesús dijo cumplí con mi papel cumplí con lo que tenía que hacer lo hice me costó sufrí pero acá llegué cumplí con mi con mi destino dice que en ese mismo instante dice la Biblia es aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo decí conmigo de arriba abajo de arriba abajo se rompió se rasgó se partió en el medio el velo del templo y la tierra tembló y las rocas se partieron es un terremoto impresionante pero el hecho de que se haya roto el velo era un significado impresionante el velo se paraba básicamente te lo defino bien simplemente un lugar en el templo de Dios donde se denominaba el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote cuando Jesús murió ese velo se rompió de abajo hacia arriba o sea que ese ese velo tenía 10 centímetros de ancho una tela bien importante dicen las crónicas hebreas que ese ese velo podía resistir un caballo en cada punta tirando que no se rompía impresionante imagínate una tela de 10 centímetros de ancho de grueso ese que se rompió que se cortó ¿para qué? ¿significado? ¿para qué? decí conmigo ¿para qué? ¿para qué? para que nos podamos acercar y comunicarnos con el Señor para entender un poco lo que Jesús hizo en la cruz de que tomó nuestras deudas los decretos y los clavó en la cruz y los exhibió para que todos los vean ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿qué tiene que ver conmigo que tengo 23, 24, 25 o 26 como yo o 27 como el pastor Pablo o 45 como el pastor Cristiano mentira ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿qué tiene que ver con eso? bueno libro de Mateo capítulo número 25 una historia muy conocida dice así la palabra del Señor porque el reino porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes diga conmigo sus bienes versículo número 15 a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme ¿a qué cosa? a su capacidad a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue versículo número 16 y el que había recibido cinco talentos fue negoció con ellos y ganó otros cinco talentos versículo 17 así mismo el que había ganado dos el que había recibido dos también ganó otros dos versículo número 18 pero el que había recibido uno diga conmigo uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor versículo número 19 después de mucho tiempo vino el Señor de aquello siervo y arregló cuentas con él mira yo siempre entendí digo ¿por qué el Señor le dio uno? poquito ¿no? uno le da cinco uno entiende cinco cinco monedas los puso en el bolsillo a otro le dio dos el que lo puso uno lo escondió hizo un huequito y puso el talento que Dios le había dado un talento de oro un talento de oro un talento de oro eran 36 kilos de oro 36 kilos de oro uno plata de hoy 450 mil dólares aproximadamente un talento a plata nuestra seis millones de pesos Dios tiene mucho para darte ¿ah, no escuchaste? Dios tiene mucho para darte seis millones de pesos a otro le dio doce y a otro treinta millones de pesos para que produjera versículo número 20 y llegando el que había recibido cinco talentos tomó otros cinco talentos diciendo señor cinco me entregaste o sea estos treinta millones aquí tiene he ganado otros cinco talentos sobre ellos me diste treinta millones acá tenés he ganado otros treinta millones versículo que sigue y su señor le dijo bien hecho siervo fiel ¿sobre qué cosa dice? sobre poco ¿te parece poca plata? treinta millones de pesos ¿sabes cosa? levantame tu mano al cielo y recibí lo que te voy a decir mirá era una moneda para el señor lo poco que te da el señor es enorme bendito sea el señor el señor tiene mucho para darte dice que después luego vino el que tenía dos y se ganó el dos más me entregaste doce millones acá tengo veinticuatro para darte señor versículo que sigue y su señor le dijo bien también lo mismo sobre poco doce millones sé que era poco doce millones de pesos entra en el gozo del señor porque ser productivo ser productivo multiplicar lo que Dios te ha dado te da gozo te da sentido te da una visión en la vida acá llegamos al que recibió solo seis millones de pesos ¿solucioná algún problema con seis millones de pesos? ¿qué te parece? seis millones de pesos pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro viene el tipo le pone seis millones de pesos en la mano y tiene la cara dura de decirle que era un hombre duro no conocía el carácter del señor de quien le estaba bendiciendo que uno que conozcamos y entendamos y valoremos lo que está adentro nuestro lo que Dios nos da pero Dios nos va a dar lo que podamos manejar eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste recojas donde no esparciste versículo que sigue por lo cual tuve ¿qué dice ahí? miedo por lo cual tuve miedo fui y escondí los seis millones de talento en la tierra los seis millones de pesos hay que hacer un hueco grande para meter seis millones de pesos ¿no? más o menos ¿no? agarrar la pala acabar me imagino el tipo haciendo el hueco para guardar los 36 kilos donde nadie los vea donde nadie vea el tesoro que Dios le había dado y hay gente que tiene bien guardado el tesoro que Dios le ha dado lo guardado bien para que nadie lo vea ¿por qué? porque no entiende el carácter del Señor y fue y escondí ¿qué dice? ¿escondí mi talento? no dice escondí tu talento los otros lo tomaron propio dice acá están los los 12 millones que me diste acá tenés 12 millones más gané el otro con los 30 pero este dice tu talento eres malo lo tuyo no lo sintió como propio levanta tu mano al cielo adueñate de los sueños de Dios en tu vida adueñate de los sueños de Dios abrazarlos en tu corazón y yo me quiero detener esta palabra por lo cual tuve miedo esa palabra miedo está hablando de ser paralizado y quiero y quiero hoy hablar de cuatro cosas que te pueden paralizar cuatro decretos cuatro cosas que están lanzadas contra tu vida y por eso yo voy a ir al libro de primera de Samuel eso es solo un versículo sé que les leo mucho pero uno solo tened paciencia primero Samuel 17 versículo 14 versículo y encima que era uno solo le erré así que vamos a tener que leer y David era el menor siguieron pues los tres mayores a Saúl versículo número 15 ahí está ese que querían pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén mirá un capítulo atrás un capítulo atrás David es ungido como rey en un hombre el pastor de esa época Samuel lo toma y lo unge todos conocemos muy menos la historia de que viene Dios le habla a este hombre llamado Samuel y le dice andá a la familia de Isaí y vas a ungir uno de sus hijos que va a ser el rey para reemplazar al rey Saúl dice que el padre lo tenía tan poco considerado a David que lo tenía lejos y le presentó a todos sus hijos menos a David de tal manera que siente Dios Samuel que todos los muchachos todos los hijos que van pasando de Isaí ninguno ninguno es quien Dios le había dicho y hasta le dicen preguntar ¿no te queda otro hijo? acá hay algo raro ah sí tengo uno en el fondo allá y Dios lo unge y dice que la palabra del Señor que de ese mismo entonces el espíritu del Señor vino sobre David de ese mismo entonces de ese mismo momento a partir de ahí algo se quebró en la vida de David 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 tenía una promesa David tenía una promesa él era pastor vos sabés que los pastores y generalmente la gente en la época bíblica andan con un callado sobre todo los pastores pero también mucha gente y el callado era como como una agenda y grababan muchas veces las cosas anotaban para que no se le olvidase yo pienso que ahí David anotó yo un día voy a ser rey y vos sabés que como pareciera que se acomodan las cosas porque en los versículos que siguen dice que el rey Saúl el Espíritu Santo lo abandona y empieza a ser atormentado y David que era reconocido como un buen músico y más allá de como un buen músico de como ministraba al Señor lo llamaron entonces vos te ponés a pensar y vos te decís que David vos imagínate vos sos un muchacho perdido en el fondo del campo viene el hombre del momento la autoridad espiritual y te dice vos vas a ser rey de la nación y acto seguido a vos te toca ir a la a la casa del rey al palacio vos decís esta es la mía acá se cumple que buena la promesa del Señor sobre sobre mi vida y él llega a la casa del rey pero en el versículo en el capítulo que sigue lo tenemos que algo pasó dice que el rey Saúl le dijo está bárbaro lo tomó de escudero pero él volvió él volvió a estar en el fondo del campo y hoy yo te quiero hablar sobre esas cuatro cosas con que tenemos que luchar y sobre todo los chicos jóvenes que van a tener que enfrentar la primera es una palabra media fuerte pero tiene que ver con la arrogancia con la autosuficiencia David podría haber dicho ¿por qué tengo que volver acá? si yo soy el escogido a mí me ungieron ese es mi tiempo yo yo tengo un llamado yo tengo cosas de Dios sobre mi vida ¿qué sabe Saúl? ya pasó su tiempo pues en estos tiempos es algo una característica de este tiempo de la gente joven la arrogancia la falta de respeto y no estoy hablando solo de la falta de respeto a la persona mayor sino la falta de respeto a la autoridad espiritual te pongo un ejemplo hoy un fulano que no tiene un muchacho joven se siente en la altura y en la capacidad de por Facebook criticar y opinar y tratar de enseñarle cómo se deben hacer las cosas a hombres que tienen décadas de trabajo en el ministerio del Señor se siente capacitado arrogante soberbio o sea que es uno de los errores que yo también he cometido creer que yo que yo puedo tengo un llamado en mi vida yo sé yo lo sé ese es el peor peligro que uno puede cometer o sea que dice la Biblia que antes de la caída antes de pasar la vergüenza viene el orgullo la altivez entonces yo hoy te quiero invitar a que pienses no es para todos dice cuando tenemos un espíritu demasiado crítico y miramos así con los brazos cruzados y todo no es poco tiene que ver mucho con la juventud sobre todo con la edad más temprana de la juventud sabemos toda todo nos parece aburrido los otros hacen lo que pueden yo lo haría mejor ya estaba David imagínate que cuando llegó a la casa del papá y el papá lo mandó a buscar la lo mandó a cuidar las ovejas qué tipo cabeza así cabeza dura el padre tiene al futuro rey pero no tenía la visión de entender todavía no lo entendía no lo entendía hay algunas pistas en la Biblia de por qué quizás el papá de David tenía esa actitud pero tiene al futuro rey el ungido y él lo manda de nuevo al campo imagínate David si fuéramos nosotros no que voy a ir yo para allá yo estoy para otra cosa allá que voy a estar siempre con el discipulado yo estoy para algo y vos sabés que todo es espiritual todo tiene que ver con lo espiritual todavía escuchaba a un pastor hacer una reflexión muy interesante vos sabés que un médico para ser médico tiene que estudiar los cinco años que se le lleve más tiempo la especialidad hacer una residencia y le pasan por lo menos 20 años de que empiece a estudiar para que empiece a ser reconocido además le pasa que cuando una persona joven va a atender a una persona y dice no traemos un médico de más edad de más experiencia yo me acuerdo que cuando nació Pía la doctora era una muchacha joven y nosotros por nuestro prejuicio de una persona joven decimos estar preparados a que voy a que muchas veces lleve un tiempo por ejemplo para un médico ser alguien pero muchas veces para el reino de Dios no esperamos los tiempos ya estamos preparados ya estamos listos escucha a tu pastor escucha a tu padre mira vos vas a emprender cosas porque acá creemos que es una usina de gente de éxito y de bendición cuando dicen amén siempre predicamos de que acá van a salir empresarios los futuros gobernadores los futuros gente influyente en el mundo del arte tenés que escuchar tenés que aprender tenés que ver lo que hacen los otros no entendía dice no no tienen visión más corto de visión que el padre de David en vez de sacar pecho y dice mi hijo va a ser rey lo manda con las ovejas de nuevo al fondo y no solo eso sino que lo manda a buscar y lo manda todavía sigue siendo el chico de los mandados lo manda y le dice anda allá que mis hijos los mayores los que me importan los que quiero en definitiva están en la guerra ahí que está Goliath anda a ver cómo están y les lleva y él va yo sé quiero hablarte con la segunda cosa que tiene que ver con los decretos que hay en contra de los jóvenes hoy lo otro tiene que ver tiene que ver con la autoestima con nuestro interior hay gente como se ha sentido David no valorado no lo entienden vos sabés que él en un salmo dice en pecado me concibió mi madre nunca se nombra la madre la madre de David y en la Biblia siempre el que concibe el que engendra es el padre posiblemente posiblemente David haya sido fruto de una relación adultera del papá con una mujer eso lo tenía ahí quizás era la razón eso es una de las cosas hoy que atacan a los jóvenes es su identidad quien soy es más David fue constantemente atacado por eso cuando él llega y se para frente frente al gigante frente al Goliath el Goliath lo ve y dice la Biblia que lo ve que le ve su aspecto físico y lo menosprecia hoy tenemos gigantes que se levantan que establecen patrones de estética de que tenés que ser de esta manera para agradarle a la gente para tener éxito de que tenés que tenés que tener determinada forma de nariz hasta el tamaño de los genitales quieren estandarizar perdoname que sea violento pero así es vos vas a uno de los barrios de mayor poder adquisitivo van a ver las mujeres más de 40 años son todos iguales son todos iguales todo con la boca así con los labios un amigo cuando era chico le decían parecía que estaba chupando un charco así es tienen la boca ahora toda lo hacen igualito todo igual todo igual te quieren meter la idea te quieren decir cómo tenés que pensar hasta te dicen cómo tenés que sacarte la foto te establecen todo lo que tenés que hacer en tu vida ¿para qué? para lograr estar acorde al sistema y sobre todo es muy violento con la mujer pastor estoy gorda no consigo novio y tiene que ver mucho tiene que ver mucho te atan te atan te encasillan de acuerdo de acuerdo a lo que tenés y de acuerdo a lo que parecés y de acuerdo a tu porte físico te dicen tenés que tener la cola parada ¿qué es eso de la cola parada? tengo la cola caída pastor y bueno ordene las cosas no las que tirara por ahí ¿me entendés? patrones patrones de belleza que tienen no más de 30 años que hoy le están metiendo al ser humano un sistema perverso que le dicen tenés que pensar así tenés que ser así tenés que hacer de esta manera y quizás te sentís hasta incomprendido en la casa en el sistema los compañeros de trabajo no han comprendido que David sus hermanos cuando él llega ya le lanzan una palabra de juicio y él era ungido decretos que están en contra de nuestra vida y ahí vienen las inseguridades te quiero hablar de la tercera cosa que veo ¿sabés que también va a tener que afrontar? una palabra que se llama desilusión desilusión o sea tenías ilusión y no la tenés más que inteligente tenías ilusión todos tenemos ilusión ¿cuántos tienen ilusión en la vida? ¿cuántos tienen sueño? ah me ayudan a brincar levantarme la mano ¿cuántos tienen sueño? ¿cuántos tienen ilusión? no tiene que ver con la prédica pero ¿sabés qué? ¿sabés qué? si hoy hay alguien que no tiene un sueño que no tiene ambiciones Dios deposita sueños y deposita ambiciones en la vida de la gente no salga sin Jesús todos tenemos sueños todos tenemos cosas para anhelar desilusión puede ser terminar la carrera puede ser casarte puede ser un trabajo te pasan cosas desilusión te cuente cuál fue mi primera desilusión laboral o sea te vas a reír yo quería entrar a trabajar en el zoológico para mí me gustaba yo quería ser veterinario y ahí me fui con 18 años tenía edad para trabajar me fui al zoológico y me habían conseguido supuestamente el gancho para entrar a trabajar en el zoológico yo imaginaba yo andaba a comer los leones no sé qué cosa entré con 18 años vine con la carta de recomendación me rompieron la carta en la cara me tiraron desilusión yo pensé que iba a trabajar en la idea que uno tiene por ahí no tiene bien esa fue mi primera desilusión vos tenés que enfrentarte con desilusión cositas tontas que tienen que ver que en el momento te golpean porque a mí cuando me pasó en el momento era una tragedia vos tenés que enfrentar a la desilusión ¿por cómo? mira yo noté acá escribí escribí algo que si no lo has pasado lo va a pasar desilusión porque las cosas no salen como vos creías que iban a salir desilusión porque las cosas no están saliendo como vos creías que iban a salir muy posiblemente en la vida enfrentes situaciones que jamás ibas a imaginarte que le iba a estar pasando nunca no te imaginaste que iban a tener que enfrentar por ejemplo una crisis matrimonial una crisis de estudio la pérdida de papá o mamá tener algo y perderlo yo sé que David tiene mucho que ver con eso porque él estaba en el palacio él estaba en el palacio y de pronto lo mandan al fondo de nuevo yo sé cómo cómo tiene que ver el carácter que Dios formó en David porque se le presenta otra más a David cuando él llega y escucha que el gigante Goliat está desafiando y nadie se anima a pelear él pregunta qué premio hay para para la persona que mata el gigante le dicen te van a eximir de los de los impuestos a tu familia no me importa te van a mucha plata está bueno dice pero le van a dar le van a dar de esposa a la hija del rey y ahí se puso chocho David sé que le había mandado como 40 solicitudes en el facebook siempre que le veían en el palacio en el tiempo y nunca nada le contestaba le mandé nunca le contestó el whatsapp le puso hola y quedó tildado nada más nunca hubo nada así se pierde la dignidad hola y queda el hola con las dos rayitas y listo no lo habrá visto última hora de conexión 30 segundos atrás viste no y la veía y decía ahí está qué linda que es algún día yo voy a estar con ella no sé qué pero aparte de eso dicen que era muy hermosa aparte de eso vos ponete a pensar yo tengo la promesa de que voy a ser rey al que mata el gigante le van a dar la hija del rey yo me caso con el rey y está tan al bolsillo y voy a ser rey o no se acomodo así era una forma también de que se cumpla la promesa él mató al gigante yo sé qué pasó a la muchacha prometida se la dieron a otro y la solución también tiene que ver con que cosas que vos querías parece que se la llevan a los otros se la llevan a otra gente era para mí yo me lo gané parece que injusto qué injusto qué injusto qué injusta que es la vida una de las peores cosas que puede decir es plantearte si es justa la vida o no es justa no es justa la vida qué injusto yo hice esto lo hice aquel hace cuánto vengo a la iglesia el pastor lo pone aquel aquel pero mientras tanto sabés con qué andaba David andaba con su callado y en su callado él tenía marcado el día de la fecha que le decía que él un día iba a ser rey levantame tu mano hay una promesa de Dios sobre tu vida hay una promesa de bendición Dios ha derramado el Espíritu Santo como un simbolismo de Samuel ha derramado el Espíritu Santo sobre tu vida y te ha capacitado te ha llenado de poder pero claro el tiempo pasa y no pasa nada la otra cosa que tiene que ver que me llega a la cuarta cosa tiene que ver con la identidad tiene que ver al final qué estoy haciendo estoy capacitado yo para ser rey o no señor por favor estoy capacitado yo puedo hacer la obra de Dios es para mí la palabra que dicen de la plataforma cuando predica el pastor Sergio también yo no estoy capacitado para hacer la obra del Señor no es para mí tiene que ver mucho también con la desilusión hay que enfrentar estas cosas a David la desilusión todos hablamos de David qué lindo sé como David tener el corazón del Señor andá a tener la vida de David despreciado humillado la familia no creía nada en él la humillación ya ha sido para David el papá decir por fin papá me va a dar un abrazo por ahí hay un chico que se indica un poco identificado en esto por fin voy a cumplir la expectativa de papá que nunca me quiso por fin voy a alcanzar el nivel llegó volvió a la casa el padre anda con las ovejas después lo llamó de nuevo anda a llevarle la comida a los hermanos pues sabés que todos decimos qué bárbaro como ustedes acercan pero las cosas que vivió David cuando David enfrenta al gigante mirá cuando David enfrenta al gigante él vio atrás del gigante una oportunidad una conexión para alcanzar su destino de gloria cuando derribas gigantes cuando derribas los gigantes que te intimidan que te paralizan que te hace que escondan ese tesoro que Dios ha puesto en tu vida que los esconda los 6 millones los 6 millones los esconda ¿sabés qué? se activa un mundo de oportunidades para tu vida bendito sea el Señor se activa vida talento ministerio sueño dice que David cuando lo fue a enfrentar al gigante versículo número 40 dice ¿qué cosa? tomó su qué? su callado en su mano un palo para ir a pelear con un gigante es más el gigante se re enoja cuando lo ve con el palo dice que vení con un palo contra mí dice un perro que vení con un palo él tenía su callado en su mano y hay una hermosa predica que podemos desarrollar a partir de ese versículo que quiere tener en eso tomó su callado en su mano estoy convencido que en su callado como era la costumbre que los varones de Israelita de esa época grababan los acontecimientos importantes de su vida él fue y él sabía que el gigante no lo iba a matar ¿sabe por qué? porque tenía una promesa y él fue y vio y vio Dios me ha prometido que un día voy a reinar Dios me prometió que algo grande va a ser en mi vida bendito sea el Señor algo grande algo grande enfrentarse con la desilusión con la intimidación con la oportunidad de acelerar los procesos ¿sabe cuántos años pasó desde que David desde que David desde que David fue ungido hasta que logró ser rey 15 años lo tuvieron que ungir dos veces más como rey primero Samuel lo ungió en el ámbito familiar luego lo ungió su tribu y 7 años después lo ungió ya el país lo reconoció como rey 15 años esperando y él tuvo que pasar también dos unciones más es más la persona que lo había ungido había muerto levanta tu mano porque la palabra que Dios deposita en tu vida la unción que el Señor derrama sobrepasa a la gente sobrepasa las circunstancias David no se murió Saúl el que me había ungido Samuel perdón se murió Samuel el que me había ungido que va a ser en mi vida la promesa que Dios me había dado si la promesa está muerta se murió Samuel la promesa de Dios en tu vida es real y se cumple bendito sea el Señor sabés que a mí voy a pedir a los músicos que vengan por favor a mí me llama sobremanera un carácter una faceta de la vida de David porque David cantaba bien tocaba bien era buen guerrero la tenía toda pero hay algo que me llama más la atención el aspecto de su vida profético yo estoy convencido cuando vos lees los salmos yo estoy pero convencido de que el Señor le mostró le mostró el futuro a David por ejemplo el Señor le prometió de que su de que de su descendencia iba a salir un rey que iba a estar por siempre sentado en el trono y de su descendencia vino Jesús y a partir de esa promesa yo sé o sea yo estoy convencido no 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 es doctrina yo estoy convencido no sé si lo vio físicamente pero el profetizó muchos momentos de Jesús en la cruz están en los salmos dice por ejemplo perros me rodean traspasan mi costado siglos antes que pasara la crucifixión David lo vio David lo vio pero me quiero detener acá en un en un episodio en un salmo que relata un hecho que vos lo tenés que ver que lo tenés que ver como una película imagínatelo salmo número 24 David el hombre que aguantó la amillación que esperó su tiempo que le fue fiel a Dios que se sujetó a la autoridad Dios le mostró Dios le dio todo lo que él anhelaba y aún más y vos sabés que el salmo 24 es una cosa gloriosa porque aquí está describiendo la escena donde Jesús asciende a los cielos donde Jesús asciende a los cielos imagínate esta situación están los ángeles en la puerta de los cielos preguntándose ¿pasó algo con Jesús? ¿se sabe algo? Jesús en la cruz dice la Biblia que de él descendió a las profundidades y tomó cautiva la cautividad tomó cautiva la cautividad Señor ese Cristo doliente que siempre tenemos en los crucificos tenemos un Dios de poder dice que descendió a las profundidades y llevó en el cautivo la cautividad y ahí llevó nuestra inseguridad de nuestros miedos nuestros problemas los decretos que hoy levantan contra la juventud de Córdoba los decretos con las palabras de muerte que dicen que no hay solución para la juventud que está todo perdida la adolescencia quizás los decretos que están contra tu vida que a veces están en la cabecita si no voy a poder alcanzar esta palabra no es para mí me voy a quedar solo no voy a poder formar una familia hace 27 años que estoy rindiendo la misma materia no la puedo probar todas esas cosas que tenemos en la cabeza en el reéfono un par de veces nunca me voy a poder recibir ya estaba ya me quedé soltero ¿cuántos años tenés? 19 pero somos así muchas veces tremendistas ¿por qué? porque son fortalezas que tenemos en la cabeza y el Señor en la cruz tomó cautiva de la cautividad y David mira esa escena y yo quiero que te la imagines la gloria del Señor en el cielo y por ahí un ángel un ángel mira así y se sorprende y dice alzado puertas vuestra cabeza y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria versículo que sigue por favor ¿quién es ese Rey? y se sorprende ¿quién es ese Rey de Gloria? el Señor el fuerte y el valiente el Señor el poderoso en batalla versículo número que sigue por favor alzado puertas de nuevo alzado cabeza alzado puertas eternas que entrará el Rey de Gloria ¿sabe una cosa? ese Rey de Gloria es Jesucristo entrando tomando victoria y tomando todos los decretos que había que no eran contrarios contra tu vida contra tu futuro contra lo que Dios quiere hacer contra tu vida contra tus complejos contra tus inseguridades con tus miedos tomándolo dice clavándolo en la cruz los exhibió públicamente versículo número 10 por favor quien es ese Rey es Dios de los ejércitos quiero que te pongas de pie Él es el Rey de Gloria cuando Jesús dijo consumado es ese velo ese velo se rasgó de arriba hacia abajo cuando clavó el acto yo quiero que levantes tus manos y cierres tus ojos borra mamá callan aquí el Espíritu Santo del Señor está sobre tu vida bendito sea el Señor te ha ungido para cosas grandes el Señor te ha preparado todo es espiritual todo todo tiene que ver con el mundo espiritual y hoy podés sentir que hay cosas que se han levantado que te sentís frenado en los estudios en el trabajo en la relación afectiva por tu físico por tu capacidad en tu ministerio quiero que hoy saludes tu victoria en los próximos días bendito sea el Señor el Señor tomó esa cautividad esos decretos y los clavó en la cruz sabés una cosa tenés bendición asegurada tenés libertad tenés gloria tenés honra bendito sea el Señor si caminás tomado de la mano de Dios claro porque el versículo el salmo 24 es hermoso pero los versículos primero dice quien podrá subir al monte el Señor en que tiene manos limpias si vos te guardás en santidad sabés que una cosa es mentira es mentira que te vas a quedar sola mentira que te vas a quedar sola es mentira que vas a fracasar es mentira es mentira es mentira es mentira que te va a ir mal pastor usted no sabe de donde vengo en mi casa no me entiende no me comprende de donde vengo como David no pero a mí me peor como David el día que llamen a todos tus hermanos y a vos te dijeron afuera puede ser parecido oh Ramama caiga hay una palabra de Dios sobre tu vida en el que yo creo que hoy la graves en el callado de tu vida en la costumbre porque eso es lo que te va a permitir enfrentar a los gigantes con la victoria y la convicción de saber que todo y que todo todo y cuando digo todo es todo todo aquello que se opone al avance de tu vida todo aquello ha sido derrotado en la cruz del Calvario bendito sea el Señor Jesucristo te ha capacitado y podés decir como Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendito sea el Señor que te parece enseñaros un fuerte aplauso al Señor aleluya Señor aleluya que te parece Gracias por ver el video.